En el libro dices que el coche fantástico es la subcampeona mundial de la ñoñería. ¿Cuál sería la campeona, la serie campeona mundial de ñoños? Yo creo que Saber Vivir, de Manuel Torriglesia. ¿Sí? La consider... no, no. ¿La consideras una serie de ficción, por lo tanto, Saber Vivir? Hombre, Saber Vivir tiene mucho peligro. Yo sé que el target de este programa es más bien juvenil, adulto, medio maduro. Pero Manuel Torriglesia, en un sótano de Prado del Rey, está creando una superraza de ágiles ancianos fibrosos. Sí. Que con su tensiómetro pronto tomarán el mundo. Es una exclusiva, Patricia. Pues esto, de verdad, ya lo saben. Si viene un hombre de 90 años dando boteretas, pertenece a esa superraza. Superraza. Bien, este formato, a mí, mira que lo he creado. Me está aburriendo ya, así que voy a pasar a uno o a otro.